Una canción llega más lejos. ¿Qué te parece si vemos, nos acaban de llegar otras llamadas y después dejamos que ellos despidan el programa con otra canción que se llama 30 Minutos? Para las gentes que quieran seguirlos escuchando, para las gentes que quieran seguir su trayectoria, les recordamos que en el Festival Guadalajara que está para iniciarse el 10 al 23 de abril aquí en nuestra ciudad, van a estar en la Plaza de la Liberación, en el área que se llama Foro Público, el día 15. El Festival Guadalajara tiene una gran intención en hacer crecer la cultura aquí en Europa. Ellos aparecen con el nombre de los Escribiados. Los Escribiados es una organización cultural de jóvenes que precisamente es de donde ellos pertenecen, es de donde han surgido, se han integrado muy bien a todo ese grupo de los Escribiados y ellos tienen una participación el sábado 15 en el foro público del Festival Guadalajara. Eso es, en la Plaza de la Liberación a partir de las 19 horas. Posiblemente ese día vayamos a iniciarlo más temprano porque queremos extender esto a que más gente pueda tener contacto. Va a ser un magno evento y la Plaza de la Liberación va a tener, pues vamos a decir, va a ser el escenario de grandes artistas locales y coráneos que se van a ir a presentar ahí gratuitamente para todos y ellos van a estar ahí con nosotros. Pues ya con esto queda contestada la pregunta de la señorita, perdón, la señorita Lomena Bayuelos, ya presenta preguntaba dónde se van a presentar. Gracias a la señora Topetre que felicita el programa, al igual que Martín López, felicita a Ecosirio. Vamos a finalizar, como tú comentabas, Juan, con una interpretación más de este dueto. ¿Y por qué no nos invitamos para que el próximo martes nos acompañe? Sería muy bueno, yo creo que las llamadas del público han sido suficientes para saber qué quieren que continúen con nosotros. Ahora bien, si realmente les gustó, pues continúen llamando, seguimos aceptando sus llamadas aunque ellos se despidan y termine el programa. Sería muy bonito seguir con la sugerencia del público. Este programa existe gracias al público que ha colaborado tanto con nosotros en tantos aspectos. Y terminamos con una canción que se llama 30 minutos. Adelante. ¡Gracias! 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 muy bien muy bien muy bien hecho ya tienes que cumplir así ahora